Hola Pixelflicos, yo soy el Trapo del Ocho y acá nos encontramos una vez más jugando al Forest of the Drizzling Rhein el museo del loco de la espada con mi amiga española de las lejanas tierras del otro lado del océano Hanna G.P.S. Lothman Exactamente con Hanna la visitante de Europa ¿Cómo era? Muy bien la última vez que fue hace tanto tiempo ya olvidé lo que hay que hacer no igual estamos perdidos no sabemos qué hay que hacer pues no sé, creo que habría que encontrar al tío ese o algo si, estoy bien tal vez haya que comparar la fecha con la historia de la aldea eh, ¿dónde está la... no 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 mejor mejor que vayas a otra sala es que no hay muchas más para ir ¡eh! ¿qué pasó? ah, pensé que había pasado algo Dios, qué susto si, 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 hay es a ver esta está cerrada podemos ir acá donde encontramos a la mina y registrada si, que ya habíamos registrado pero bueno otra vez bien, por acá la, 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 la la, 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 la ¿qué pasó? ah bueno, ahí encontré no, no me deja caminar por acá todo el tema de coalición tenía basura pero eso contenido está pulcrabando ordenado hay suministro de oficina esto sigue cerrado está abierta ¿qué? ah ¿qué? ¿no? bueno no está cerrada no, pues no una llave para algún sitio obtenida llave papeles discretos para notas por favor, vete rápido ya ha pasado una hora la hora de cierre ¿qué? la entrada más lejos y el tercer piso está prohibida no existe este tipo de documentos ¿qué? mañana hay descanso ¿dónde está tu madre? ¿dónde vives? ¿qué? ¿qué narices? una vaina una vaina ah, esta es la habitación de Chabón varios libros de instrucciones para sobre cómo dibujar libros de ilustraciones han sido dejados aquí robale la banda tenía que ser mangaka tenen 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 ah, no es me confundí me confundó uy, dale que entonces la puerta de acá abajo está acá abajo falta una puerta de este lado así ¿cómo? ¿y ahora? ¿por qué se cerró? ¿qué? no entiendo está abierta ¿sí? estaba ya ¿pero qué es una llave es una llave a una puerta en algún sitio debe ser la puerta de acá arriba la que está acá arriba viste que había tres puertas y una no estaba abierta y tampoco la del fondo pero no me deja pasar me dio pila ¿qué habrá que hacer para convencer a la mina para que suba? ¿ahora hay que tirarle dinero? ¡tíralle dinero! ¡tíralle dinero! pues no tengo ni idea de qué pasa sí ¡ah! corre así pero eso es una buena idea no esto no y si vas al creo que deberías de cortar ¿di cosa? de buscar creo que deberías pausar y buscar porque te va a tirar rato seguramente buscar en el sentido de investigar ¡ah! me has avisado dejala tramposa dejala de querer una guía digo porque si se te va a gastar yo dije que investigabas por tu cuenta pero que por eso se servía porque seguro que te tira tiempo sí tenemos una sincencia ¡ajá! ¡ajá! tengo cuerda ¿una cuerda? para que quiero una cuerda igual pero bueno no importa creo que ya sí puedes ir arriba creo ¿decis? pero por si acaso ¡la concha era lora! gracias era la cosa era del peso de arriba ¡LA PUTA MADRE! ¿qué fue? fue muy fuerte no no déjame ir todo está cerrado oh shit escondete tengo que mantener esta puerta cerrada de alguna manera ay no como 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 no 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 como me quedo aca mejor buscar algo la cuerda que como bueno ok magia hola hola mire mad father basta no 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 No, 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 no No, no, no Me pasa como en Pokémon cuando estás curando a los bichitos Que tocas muchas veces ya Y te pones en piso otra vez el diálogo Que horror Que horror Desesperación Totalmente Estoy pensando que no sé dónde puede haber Tal vez en alguno de estos veras ya fuimos No ¿Alguna idea? Estoy en ello Estoy en ello Shhh, que no lo escuchen los pixelféricos Son a sentir traicionados Lo siento Luego de no hacer trampa Porque los tramposos nunca ganan Jeje Exacto, nosotros sí ganamos Descubrimos que había que poner acá El numerito El numerito Bien 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 Una llave de plata adentro Obtenía llave de plata Excelente Y ahora Con esta llave Vamos al Baño Sí, 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 sí Ah, pues la puerta cerra ¡Qué bien! ¡Le pegué! Jeje Muy pesada Muy pesada No puedo levantarla Dentro de la linterna Hay una piedra Linterna Hay una piedra Qué bonito Está brillando ¡Oh, ladrona! Yo siento esta luz Me traes fuertes sentimientos De tiempos pasados Es una ladrona Una miserable ladrona ¿Qué pasó? ¡Oh, shit, shit! Es la luz en puerto No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Perdimos ¡Ah! ¡No! ¿Eh? ¿Qué? El hombre enfrente a mí Sujeta con fuerza Un trozo de papel ¿Eh? Va, vale Aceptado el trozo de papel Algo está escrito en él Ya ha pasado La hora de cierre ¿Eh? Cumplimos estrictamente Las reglas He llamado A la policía Al pasillo Eh, bueno Tú eres ¿Y para qué llevas Una espada de mentira Soy el manager Boludo ¿Qué te piensas? ¿Quién te conoce? Inclusa Ladrona Chirusa ¿Qué narigón que tiene? Ladrona ahí Causando problemas Causando problemas al manager Al manager De todo sitio Sugar-kun Y preocupando a tus padres Eres una traviesa La odio Vale, dale Pero estaré sola Además No tengo intención De causarle problemas A Mochizuki También No deberías decir eso Zorra Por favor Reflexiona sobre tus acciones Bitch slap Ah, es verdad Sugar-kun Ella parece haber venido aquí Por algún tipo de asunto Parece haberte venido de lejos La traía de la estación Pero ¿Hablarás sobre ello? Por supuesto Ella no hablará Onesan Está asustada Así que no es eso De verdad Hermana Es realmente incomprensible Narigón Guarda silencio Sakuma ¿Cómo te atreves Soy fanta? Lo siento Definitivamente Hay cosas De las que no he hablado todavía Pero he venido Para saber algo Sobre qué quería saber Silencio de nuevo Oh, así que es eso ¿No es eso bueno? Sí, actualmente Yo era Una residente de esta casa La nieta de Kanzaki Keichuru He tenido varias circunstancias ¿Ah? Ah, sí Así que vine a confirmarlas Es que no veo Es sorprendente Así que por eso Viste la villa, ¿no? Así que había alguien relacionado A esta casa Por sangre ¿Qué? Eh Uh, se armó la podrida ¿Qué pasó? El narigueta Nos va a matar ¿Qué pasó? Saca la espada Por favor, vete ¿Qué es mudo? ¿Qué le pasa? Ah, bueno He estado pensando Dónde podía quedarme Y si podía enseñarme El museo Desde mañana Si te parece bien No puedo Por favor, vete No me da la gana Creo que eso es muy Eso es muy imprudente Por supuesto No estoy pensando Que quiero esta mansión Es solo que Es solo que Vete Ya me voy Pero realmente quiero saber Que te vayas, coño Largo Fuera Shuf Recientemente Mi padre se fue A un otro mundo Por un accidente de tráfico Así que ahora No tengo nada Al menos quiero saber Sobre este sitio Que está relacionado Pero que me vale Mito, velgas Que se vaya, señora Fuera Puntos suspensivos Fuera ¿Qué estás diciendo? Ah Guau Que mal Que mal Malévolo de ti Solo diciendo Vete Han leído las cartitas ¿Por qué? Este sitio originalmente Pertenece a la familia De Onesa No estaría bien Solo un poco No estaría bien No estaría bien No estaría bien Bueno, vamos a calmarnos Por ahora También no hay ningún sitio Cerca donde alguien Pueda quedarse Porque esta bicha Está a medio de la nada Si no hay un bus No hay tiendas de convenciones Y entonces tampoco Creo que todos Vamos a tener que hacer Una gran pijamada En el museo ¡Sí! ¡Sí! Ahora No estaría en el museo Dos Y tres Bueno Hay un edificio Designado para Alojamiento de emergencia Pero Que te calles Que me voy a quedar aquí Es Este museo Incluso cuando el manager Lo sabe No digas cosas tan malévolas ¿Qué? Bueno, eso es verdad Así que está bien Si te quedas aquí también Este es el lugar Designado de la villa ¿Bien, Shukakun? Shukakun Creo que en esta noche De desenfrenada Acción No vas a estar solo Partusa Partusa ¿Cómo carajo Hablará el chabón Tipo con tarjetitas? Pondrá Oh sí, oh sí En las tarjetitas Qué bizarro Al final Desde aquel día Comencé a quedarme en el museo El manager parece ser alguien Que no habla Así que se comunica Por las notas que escribe Él no parece poder oír Oír vos ¿Qué? Bueno De todas maneras Él no parece estar recibiendo Me con mucho agrado Nunca salgas de este museo O de la villa Fue la promesa Que le inflexiblemente Me hizo aceptar Creo que cuando Organice mis pensamientos Un poco Miré este sitio inmediatamente Este museo No es simplemente El museo de la villa Pero también El sitio donde permanecieron Cosas por las que Puedo sentir la memoria De mi padre Y un poco De las memorias De mi madre Cada vez que experimento Algo así Siento una cálida Sensación de opresión En mi pecho De todas formas Ahora una pregunta La cruza a mi mente ¿Por qué será Que mi papá ni mi mamá Me hablaron De esta vieja casa? La lluvia Se ha vuelto terrible Es casi la hora de cierre Será mejor Volver abajo por ahora Listo Recordamos rápido Tenemos menos de un minuto Para la finalización Si les gustó Hagan todo lo que dijo Hannah la última vez Copy, paste Exactamente lo mismo Suscríbanse Y pasen por su canal También Comenten En la descripción Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Eso fue rápido Ok, fuck it No, 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 no Gracias.